hola hola aquí león en un nuevo episodio de nuestra serie con subs en una partida pvp de todos contra todos y voy a iniciar una cuenta atrás como pueden ver hay 5 suscriptores aquí y contamos en 3 2 1 y ya estoy grabando no no estoy grabando y bueno y se empiezan a golpear esta mister rufle arrinconado pero ya le llegó diego javi está viendo al cielo ale master le pega a mi craft seguro todos contra todos están dando javi creo que ya no se mueve no no se mueve ya se desconectó yo creo que tenía mucho la ale master ya lo arrinconaron o no puede ser sal de ahí sal de ahí o mi craft seguro aprovecha y parece que se quiere subir un poquito de la y se sube no sé para que si ni siquiera los golpeó a choca con el cactus muy bien y diego le está pegando pero mister rufle se acerca para atacarlo de igual manera mi craft seguro choca con el cactus ok esto es mortal o mister rufle le ganó en no no recuerda quien mi craft y mister rufle quien gana quien gana quien gana que buena que buena un muy buen muy buen pvp estuvo genial y bueno en sí les voy a comentar un poco de qué se trata esta serie ya que han decir oye pero qué es todo esto aquí viene todo esto cómo fue cómo fue que están haciendo todas esas cosas y pues bueno decidí que la serie en sí no sería como tipo survival todos juntos de o sea no los quería poner a oigan vayan por madera para hacer una casa y que no sé qué y que ahora vamos a mirar todos y así no 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 esas cosas como que no se me hacen muy tediosas aburridas y quería en sí que todos ustedes se diviertan así que hice que una pequeña arena pvp y bueno están pidiendo que haga otra así que está muy bien la haremos de nuevo pero pues se tienen que apurar y ya le dije a mí este rufle que ponga las cosas en el cofre para que se equipen los demás y bueno también me puse un sky battle hay una batalla en el aire pero incluso lo intentamos pero no sé son creo que son malos en parkour o no sé que se caían a cada rato y no pudiéramos ni siquiera iniciar pero bueno les pondré tartas porque debe de tener hambre míster rufle ya que fue el sobreviviente así que vamos a ponerlas por aquí muy bien alemáster pregunta que dónde está la arena creo que lo había traído para acá a ver quién es a no es mi craft y como les digo en sí eso es lo que quiero que sea como que más de recreación no tanto de oigan todos vamos a minar ahora vamos a cortar madera ahora vamos a buscar que el que el hierro que el oro que diamante no esas cosas como que no no están muy padres sí bueno de eso se trata minecraft pero sí el chiste es que todos aquí nos divirtamos juguemos la pasamos bien y dije bueno que mejor que hacer minijuegos ya lo había pensado incluso está por hacerlo pero aún así un suscriptor que se llama alan zomi me parece también me porque fue de los primeros en entrar me iba a comentar que pues hiciera eso minijuegos y bueno ya lo tenía pensado de verdad de verdad que ya lo tenía pensado pero gracias de todas formas está genial yo sé que sería como que la mejor manera de que todos nos divirtamos y fue por eso que hice esta pequeña arena que al final siento que quedó un poco chica pero bueno no se se ve bien y los cactus está muy padre porque se andan chocando con ellos a cada rato a ver están pidiendo armadura así que vamos a preguntar si si la puso en los cofres a ver a ver parece que si ahí está toda ella está cogiendo ale master tomando cogiendo da igual y a ver mi craft se desconectó no me dado cuenta pero se vuelve a conectar y ahora ya nada más que se equipen todos para volver a hacer una cuenta atrás y bueno yo creo que hoy va a ser el último día más o menos en la tarde que estarán estos dentro del server como les digo no es por mal plan ni nada o algo así pues me está divirtiendo mucho con todos los que han entrado hasta ahora es más que nada para que entre la mayoría de los suscriptores los que me han estado pasando sonic y demás cosas porque como les dije yo quiero que este server sea para todos ustedes porque bueno yo pues no tanto incluso ya me puse a jugar con ellos pero me ganaban con todo y pala y lo que sea si me ganaban no soy muy bueno en pvp en los juegos del hambre por alguna extraña razón no soy tan malo así que no sé qué pase ahí pero bueno vamos a ver si ya tomó una pala así ya la tomó ya la vi y parece que todos tienen pala ya solamente falta mi craft al parecer si ahí se está equipando muy bien vamos a decirle que se apure que solamente falta él para que vuelva a hacer la cuenta atrás y vamos 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 ok parece que ya está subiendo o un zombi a ver le pegamos para que no le haga daño a ya le pegó sacó la pala al por estilo del uso y sigue preguntando que si voy a grabar tú entra y juega y punto no estás preguntando eso pero bueno a ver que todos tomen sus posiciones él para que esto comience quien está pidiendo comida pues si hay pasteles creo que hasta los piso a ver a ver a ver ella ya comiste ya y parece que ya no hay ok yo aquí veo y creo que ustedes también cuatro pasteles completos y me dice que no hay a ver bueno vamos a hacer más pasteles y los vamos a poner tal vez no sé qué pase a lo mejor tiene mucho lag y no los puede ver no tengo idea hay muchos vamos a decirle ella le enseñaron por ahí que ahí están aunque ya comió y tuvo que venir diego a enseñarle y vamos vamos esto quiero que sea rápido vamos a decirle que entre a me parece que ya entró y empieza la cuenta atrás en tres chan 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 dos y ahora quién ganará uno y ya vamos 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 a ver quién gana ok se subieron en la parte de arriba mi craft otra vez está preguntando que si voy a grabar tú atácalos a todos no estés preguntando esas cosas a ver todos le pegan a mi craft parece que se quedó lagueado o quién sabe qué le pasa a ver por acá mister rufle ale master y diego se están dando con todo está chocando con el cactus sabía que era buena idea los cactus ale master ahí está le está pegando a mi craft mi craft le está pegando a la arena y parece que va muy lagueado no sé qué pasa o mister rufle golpea ale master a qué buena diego diego ale y mister rufle también le da diego ok a ver a ver quién gana quién gana a otra vez chocaron por ahí con el cactus diego se cubre con el cactus mister rufle se golpea con él o esto es un caos está genial está genial ale master lo han matado mister rufle y parece que diego mató a mi craft así que mister rufle y diego quien gana quien gana quien gana vamos 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 y le pega lo esquiva se cubre o qué buena se respetan se respetan se alejan ok a ver a ver un golpe definitivo y rompió el cactus o no puede ser ok y parece que diego le pegó al cactus y mister rufle si le pegó a él medio corazón uno puede ser o pongan la repetición de esto porque si se dan cuenta diego le pegó al cactus en lugar de mister rufle y si mister rufle tenía medio corazón si le hubiera pegado diego hubiera ganado a qué buena qué buena no puede ser un son de un desmaestos personajes a qué buena volvió a ganar mister rufle ya le daré después un premio y a ver otra vez está preguntando que si grabó a si entran al server y demás pues les digo una vez que no me pregunten si estoy grabando yo sabré cuando sería buen momento para grabar o cuando no no me estén preguntando porque pues así no pueden jugar bien si se dan cuenta por estar preguntando mi craft pues lo golpearon mucho se veía parado lagueado o no sé qué haya pasado ahí y bueno vamos a decirles que hay pastel como siempre para el sobreviviente que fue mister rufle que ya ha ganado 2 a ver adentro 1 pero bueno creo que ya se acabará por aquí el vídeo vamos a decirles que en los cofres está la armadura y sigue preguntando que si grabó no me pregunten que si grabó a ver bueno vamos a decirles que adiós espero que este vídeo les haya gustado aquí con los suscriptores que estuvieron luchando férreamente con las palas y todo es full de diamante cada golpe me parece que te baja solo medio corazón así que no sé está genial así duran más las batallas y bueno espero que les haya gustado no olviden suscrí o me golpeó no olviden suscribirse dar like comentar y nos vemos en un siguiente vídeo